Saludos mi gente, esto es un corto video para mostrarles cómo drenar el ácido del taller de obras Benigni. Lo primero que debes hacer para lograr esto es presionar una palanca que se encuentra en los pisos de arriba del taller. Esta palanca está ubicada en el área justo antes del primer encuentro con Benigni. Esto lo que va a hacer es bajar el tubo rojo para darnos paso hacia el área que queremos llegar. Ahora para llegar a este lugar siguen mis pasos. Gracias por ver el video. Una vez llegues a este punto ten mucho cuidado que vas a enfrentar un robot de fuego y este robot está bloqueando el paso hacia donde queremos llegar. Para eliminar este enemigo yo lo que hice fue llevarlo uno o dos cuartos más atrás para tener un lugar con más espacio para poder esquivar. Estoy en problema. Estoy en problema serio. Lo voy a tener que pelear. Una vez eliminas al robot de fuego vas a regresar hasta el punto donde lo encontraste para interactuar con la consola que se encuentra al final de este pasillo y de esta manera drenar el ácido. Ahora es el momento de ir a enfrentar la marioneta del futuro. Eso sería todo por este video. Si te ayudo en algo no olvides dejar un like y suscríbanse al canal para más contenido. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!